Hola, niños y niñas, querida familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa radial del equipo de apoyo en la radio del Colegio Marcelino Champañá. Recuerden que estamos en la frecuencia 102.9. El día de hoy les habla Carolina González, psicóloga del equipo de apoyo, y estoy junto a Rocío Caro, nuestra fonaudióloga, y hoy hablaremos sobre las actividades artísticas que podemos realizar en este tiempo de cuarentena, para favorecer así nuestra salud mental y fomentar la creatividad, que por supuesto nos ayudará a sobrellevar mejor estos días de encierro. También vamos a conocer los beneficios que tienen las actividades artísticas en la vida en general, y también algunas actividades que podemos hacer estos días en nuestras casas junto a nuestras familias. ¿Cómo estás, tía Rocío? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Carolina. ¿Cómo te ha ido a ti y a tu familia? Muy bien, muchas gracias. Todos bien. Qué bueno, Carolina. Para mí es un agrado poder compartir este espacio contigo y poder también ayudar a nuestros auditores con esta herramienta, ¿cierto?, que son tan útiles. Exactamente. Sí, para empezar vamos a comentar que sabemos que fomentar el arte de la infancia no significa el querer crear pintores, ¿cierto?, bailarines, sino que darle estrategias que formen seres humanos más capaces para desenvolverse socialmente, ¿ya? Esta estrategia le ayudarán a observar el mundo a nuestros niños de una manera diferente, generando recursos para hacer evidente la sensibilidad. También ayuda a incentivar el diálogo, porque es una forma de comunicación, la flexibilidad frente a los cambios y el respeto por el entorno. El arte, queridos auditores, es la estrategia pertinente para la educación, ya en toda su área. A través del arte podemos educar y en la primera infancia podemos ir potenciando el pensamiento creativo, reflexivo y el pensamiento crítico. Y esta, ya, esta es una importante herramienta de aprendizaje que estimula la capacidad de crear e innovar. Yo creo que a todos les ha pasado y se han hecho esta reflexión, comparto también, y pienso que tú también, Carolina, en nuestros auditores, todos hemos dicho alguna vez que no somos buenos para alguna actividad, ¿cierto? Puede ser porque no recibimos el incentivo que necesitábamos cuando éramos chicos, que nunca aprendimos a tocar un instrumento, por ejemplo, hacer alguna manualidad, o simplemente bailar, ¿ya? Y después cuando vamos creciendo también, por otro lado, decimos que ya no tenemos tiempo, ¿ya? Y aunque es indiscutible que en estos tiempos de pandemia puede ser agobiante, ¿ya? Pero una, podemos también tomarlo de forma positiva y verlo también como una oportunidad para indagar en aquello que siempre nos inquietó y quisimos aprender. ¿Cierto, Carolina? ¿Qué ha pasado? Es muy cierto lo que tú dices, Rocío, porque efectivamente no todos somos buenos en todas las artes, ¿cierto? Entendiendo que el arte es muy amplio y que hay muchas ramas y disciplinas artísticas. Y obviamente no todos somos buenos en todo y muchos, en muy pocas también. Por ejemplo, yo para el dibujo no soy buena, pésima quizás, pero me gusta mucho la música, escuchar música, bailar, pintar. Entonces, así de distintas maneras también vamos creando el arte y nos vamos dando cuenta que de alguna manera también somos buenos en alguna disciplina artística. Y durante estos tiempos de incertidumbre y de crisis sanitaria, lo mejor también es seguir las recomendaciones de las autoridades, como quedárselas. Pero también es importante que durante este periodo de aislamiento sea más llevadero. Entonces existen diferentes opciones de qué podemos hacer. Por ejemplo, algunas personas prefieren ver televisión, ver Netflix, otros hacer algún tipo de juego a distancia o a través de juegos online. Pero también hay otros que prefieren ver ballet, ópera en la comodidad del hogar. Y por qué no, también adentrarnos en el mundo de la arte de terapia. Y eso es lo que hoy día en este programa queremos darle a conocer. En qué consiste, sus beneficios, algunas tareas y algunas actividades concretas que ustedes pueden realizar. Y vamos a ir desarrollando entonces con Rocío esta disciplina. Cuéntanos, tía Rocío, ¿en qué consiste el arte de terapia? Bueno, el arte de terapia, Carolina, es una disciplina que pretende promover ciertos hábitos saludables, ya tanto a nivel psicológico como a nivel social, y se practica a través de la expresión artística. Sin embargo, más allá de los fines meramente terapéuticos, el arte de terapia es una técnica de desarrollo personal, ya de autoconocimiento, de exploración emocional. Así que no es necesario poseer ningún trastorno psicológico, para nada, sino más bien sentir la necesidad de explorarnos y expresarnos a través del arte. Ya comentar también que es una disciplina que busca facilitar y posibilitar, o acompañarnos durante el tiempo donde estemos atravesando algún problema importante, ya. Y junto a esto, considerar esta pandemia, estos días de encierro que son tan difíciles. Qué importante lo que tú nos comentas, Rocío, porque efectivamente el arte de terapia no tiene que ver con tener algún tipo de patología o alguna enfermedad para poder utilizarla, sino que es una herramienta que le sirve a cualquier persona, y que efectivamente se ha utilizado quizás en casos donde haya algún tipo de enfermedad, porque tiene muchos beneficios terapéuticos. Pero como bien dices tú, en realidad nos podemos beneficiar todos y en cualquier momento de nuestra vida. Además, que es súper fácil de implementar, a través de las diferentes manifestaciones artísticas, como la pintura, la música, la danza, la escritura, el teatro o el dibujo. Por medio de estas expresiones, reflejamos nuestros miedos, angustias, necesidades, deseos o sueños, que es lo que finalmente nos sirve como un método de liberación emocional, ¿cierto? Porque a través de estas distintas disciplinas, siempre vamos plasmando lo que sentimos en nuestras emociones. Entonces, como estamos en este tiempo de cuarentena, las autoridades sanitarias advierten que el arte y la cultura benefician seriamente a la salud. Así que, miren, buen punto ese, porque hoy día que estamos frente a una situación como es el COVID, que es tan contagioso este virus, el arte es un buen elemento que también refuerza nuestras defensas, que tiene beneficio a nivel físico, psicológico y cerebral. Entonces, en estos tiempos de la cuarentena, que estamos obligados a estar en nuestros hogares encerrados, recurrir a las artes se convierte en una evidencia para muchos, ya que algunos buscan eventos culturales en línea o directamente se dedican a realizar actividades artísticas para matar el aburrimiento, la ansiedad o simplemente para expresarse. Vemos actualmente que hay muchos profesores realizando talleres o cursos de carácter gratuito y online y que tienen como propósito invitarnos a conocer del arte o a aprender a sentirlo y expresarlo, ya que es rico saber esto si lo vemos y lo apreciamos. Es un tremendo recurso de apoyo más en estos días. Y en nuestra página, no sé si tú sabías, Rocío, hay muchos profesores que están subiendo talleres con videos en relación a este tema. Sí, y profesores de nuestro colegio, y es material que tenemos que aprovechar. Invitar a nuestros alumnos y auditores también a acceder a él y poder verlo. Exactamente. Hay harto material ahí, libre, que ustedes pueden ver en YouTube, donde los profesores les enseñan artes, actividades artísticas que nos sirven mucho y benefician muchas áreas también. Claro. Otras ramas del arte, como lo son la música, la pintura, la danza, beneficia de la salud. ¿Sabías eso, Rocío? Sí. Que también tiene beneficios para la salud, el arte. Sí, ayudan bastante. Por ejemplo, mira, escuchar música ayuda a controlar el nivel de glucosa en la sangre. Y hacer música mejora el sistema inmunitario y la gestión del estrés. O sea, fortifico mi defensa y además disminuyo mi nivel de estrés. Súper. Y bailar proporciona beneficios en todo el cuerpo y la mente. Y la pintura o la escultura ayudan a los estados depresivos. Mira tú, qué interesante, ¿eh? Mira, Carolina, también comentar que hoy en día la Organización Mundial de Salud por primera vez ha estado realizando un estudio a gran escala sobre los lazos entre el arte y la salud y el bienestar, ¿ya? Por primera vez los gobiernos llaman y también las autoridades a aplicar políticas que mejoren la colaboración entre los sectores sanitario y artístico, ¿ya? Todo esto con el foco de que las artes pueden tener un papel crucial en el bienestar desde el nacimiento hasta la muerte, ¿ya? Lo importante que es el arte en nuestro desarrollo. Está comprobado que los niños también a los... A los niños que los padres le leen en las noches para dormir tienen un sueño también más reconfortable, ¿ya? Y también logran una mejor concentración en la escuela. También es importante mencionar los beneficios que otorga el teatro en los adolescentes, ¿ya? Los efectos de la música en la salud mental y en la demencia de nuestros adultos mayores. Que lo padezcan. Buen dato notiste, tío Rocío. Así que los papitos que nos están escuchando ya saben, leer cuentos a los más pequeñitos antes de ir a dormir va a traer un mejor sueño, niños más descansados y por lo tanto al otro día también van a estar mucho más concentrados en todas sus actividades diarias. El arte en general, bueno, tiene muchos beneficios y durante la cuarentena es importante que también lo tengamos bien atentos para que esta contingencia no se nos haga tan difícil. Tenemos más tiempo libre y a veces no sabemos bien qué hacer con nuestro tiempo. Entonces empieza a aumentar nuestra desesperación y suben nuestros niveles de ansiedad. Y una forma de sobrellevar esta situación de manera muy saludable es realizar actividades artísticas en casa. Entonces acercar el arte a los niños desde temprana edad les brinda múltiples beneficios. No solo se educa la mirada y la estética, sino que se aprende a ver las cosas de diferentes maneras y a interpretar la realidad con múltiples miradas y expresarse a través de distintos lenguajes. Y lo más importante es que se desarrolla la creatividad, la curiosidad y el espíritu crítico de los niños. Entonces el arte ayuda a los niños también a ser mejores estudiantes. No sé si tú sabías al respecto, tío Rocío. Sí, de hecho se ha confirmado que aprender música u otras formas de arte estimulan el aprendizaje. Y con esto me refiero al aprendizaje en general de nuestros niños. Esto también ha sido comprobado a través de imágenes de resonancia magnética en el cerebro. O sea que hay un estudio detrás. Claro, estudios científicos lo respaldan. Claro, los niños que tienen entrenamiento musical, por ejemplo, suelen tener un mejor desempeño en su manejo del lenguaje. Y también del razonamiento matemático. ¿Ves, Carolina, lo importante que es el arte? Pero tremendamente. ¿Quién iba a imaginar que para los niños que les gusta la música, además va a tener beneficios en el área matemática y también en el lenguaje? Claro, compartir también que también provoca un aumento en el flujo sanguíneo, ayudando en la creación de nuevas redes neuronales. Y con esto me refiero a la plasticidad neuronal que tiene nuestro niño y que hay que sacarle provecho. Claro, vamos a empezar en temprana edad, pero sin duda que estos beneficios nos van a favorecer hasta el último día porque permanecen a lo largo del ciclo vital. También sabemos que las actividades artísticas son un medio de comunicación y expresión. Como lo decíamos anteriormente, a través del arte también plasmamos nuestros sentimientos. Ya que todo lo que nosotros creamos a través del arte, el baile, la música, la pintura o el dibujo, comunica y transmite, impulsa también cambios sociales, crea conciencia y denuncia hechos o actitudes que se quieren cambiar. O sea, también tiene un impacto a nivel social, no solo individual. Hacer arte permite que el ser humano se explore a sí mismo y transmita su mundo interior de una forma notoria e increíble. Es por eso que durante esta cuarentena es súper recomendable que dediques tu tiempo para conocerte y busques maneras para expresar parte de tu ser. Ya hemos mencionado distintos tipos de arte y ahí cada uno va viendo cuál se acomoda más, cuál te gusta más y cuál es la que te va sirviendo. Carolina, cuéntame un poco cómo has podido tú llevar este tiempo, te has refugiado en alguna rama de las que hemos comentado en cuanto al arte. En lo personal, yo he descubierto variabilidades, hablando un poco de lo artístico, quizás por la carpintería. Ya se me han ocurrido algunas cosas locas que hacés, me han resultado bien, para no saber, creo yo, y la disciplina y constancia yo creo que me van a llevar a ser también mejor. Cuéntame tú cómo lo has hecho estos días. Sí, fíjate que la cuarentena sin duda que a todos nos ha sacado a flote alguna habilidad. A mí me gustan mucho las plantas en las jardinerías y he trabajado mucho con mis macetitas, con mis plantitas y ahí las he utilizado también como un método de decoración para mi casa. Y fíjate que me ayuda bastante cuando estoy como más tensa, más estresada, como que canalizo mucho mi energía y mis emociones cuando trabajo con mis plantas. Así que creo que de verdad el fin terapéutico lo ha cumplido a cabalidad en mi casa. Claro, ¿no? Y súper bien. Sí, y ha estimulado otros aspectos como la creatividad porque en estos días en que estamos más encerrados para ir entreteniéndonos, ¿cierto? Y haciendo este tiempo más llevadero, tenemos que acudir a nuestra creatividad porque el arte genera eso, que activamos mucho más el cerebro creativo que todos tenemos. Claro, y como bien tú dices, junto a los beneficios, la creatividad es uno de los beneficios que nos entrega el arte. El arte mejora nuestras habilidades para resolver problemas, estimula la mente, busca soluciones únicas y originales. Esto no necesariamente se adapta a las normas establecidas y que siempre seguimos, ¿cierto? O sea, nos sacan de eso. Tener este tipo de pensamiento original que nos entrega el arte, estimula el crecimiento de nuevas neuronas en el cerebro, o sea, lo que mencionamos anteriormente. Así como la creación de nuevas conexiones neuronales, ¿ya? Aumentar la creatividad, por ende, aumenta la imaginación, lo que nos permite tener una mayor capacidad de apreciar la realidad, ¿cierto? Y esto nos va a ayudar bastante en estos días de pandemia. Y ¿sabes qué otra cosa también? Es increíble cómo nos ayuda el arte por nuestra autoestima. Un aspecto súper, súper relevante hoy día, sobre todo para las personas, las mujeres, los niños y los jóvenes, el arte mejora la autoestima. Ya que, por ejemplo, al crear una obra de arte, esto nos va a ayudar a tener una buena autoestima porque contribuye a tener una perspectiva ante la realidad y cómo le buscamos provecho también a las cosas que nosotros vamos creando. ¿Cómo nos vamos dando cuenta que a través de estas creaciones tenemos muchos aspectos positivos en nuestro interior y los vamos plasmando? La razón científica que tiene también esto es que al realizar una tarea creativa se producen secreciones de un neurotransmisor conocido como la dopamina. Y esta dopamina se relaciona con el placer y las sensaciones de bienestar. Entonces, al crear una obra, pintar, dibujar, bailar, escuchar música, hacer música, nuestro cerebro comienza a secretar esa hormona que se llama dopamina y la dopamina nos trae sentimientos de placer, sensaciones de bienestar. Por lo tanto, también vamos a mejorar nuestra autoestima porque la dopamina da un sentimiento de recompensa y de logro. Y para experimentarlo no es necesario que crees una obra de arte maravillosa o sofisticada. Basta, como lo hablábamos recién, por ejemplo, tejer, bordar, hacer carpintería, como te gusta a ti, Rocío, la jardinería que me gusta a mí o algún otro tipo de trabajo manual. Todas estas actividades que son súper simples y sencillas van a ayudar al cerebro y van a aumentar el nivel de dopamina que trae muchos beneficios a nivel cerebral y físico. Claro, también. Pero hay otros beneficios más. ¿Tú sabes algo al respecto del estrés o si nos sirve también en cuanto a nuestro nivel de ansiedad? Claro, Carolina. Totalmente. Por ejemplo, otro beneficio de crear arte es que nos da mayor sensibilidad. También nos ayuda a reducir la ansiedad y el estrés. Cuando estamos tensos, por ejemplo, es cuando más necesitamos hacer una pausa mental. Pero es justamente cuando nuestros pensamientos se resienten. Crear arte, por otra parte, nos ayuda a distraernos. Dándole ese tan necesario descanso a nuestra mente, gracias a la distracción, se reducen los niveles de ansiedad y estrés. Además de que el arte te brinda una mayor sensibilidad, es decir, que amplía nuestra inteligencia emocional y eleva nuestra empatía también. Ya, qué bueno, porque hoy en día, en tiempos de pandemia, cuarentena, es muy necesario tener empatía. Creo que también es algo que beneficia y que desarrolla la empatía que en este tiempo es muy necesario. Y también, el arte mejora la memoria y aumenta la concentración. ¿Sabías eso, tía Rocio? Que también nos sirve para ampliar nuestra capacidad de memorización y nuestra concentración. Fundamental, ¿no? Súper importante. Cuéntanos más un poco, Carolina, por favor. Sí, pues es muy importante, porque las distintas manifestaciones artísticas nos permiten concentrarnos más. Y esto optimiza la atención que necesitamos a la hora de realizar tareas. O sea, a los niños en estos tiempos en que tienen que escuchar los programas de la radio, sus clases, ver los videos, efectivamente que les va a beneficiar, sobre todo si tienen que estar concentrados escuchando los programas que suben a la radio. Y después, en su tiempo también. Claro, importante es generar estos espacios a los niños. O sea, que en un momento hagan tareas, pero también que dejen estos espacios dentro de sus rutinas. Efectivamente, que tienen que tener esos espacios de recreación artística, porque estamos viendo, o sea, los niños que tienen mayor desarrollo artístico también tienen beneficios a nivel escolar y en el aprendizaje. Claro. Al mejorar la memoria, tanto si somos creadores o espectadores, recordamos una obra o queremos reconstruir un sentimiento que vivimos. Entonces, por eso van a ir diciendo también la memoria. El arte es un ingrediente que nuestra mente necesita para estar y para ser mucho mejor. O sea, es como parte de nuestra vida. Y nuestro cerebro está diseñado para disfrutar el arte. ¿Sabías eso o no? Mira, sí. La verdad es que, bueno, el arte, en general, en toda su rama, podemos ir detallándola una a una. Por ejemplo, la música ayuda mucho en el tema del lenguaje. Ya, hay estudios que dicen que la música y el lenguaje se desarrollan en parte muy cercana en el cerebro. Entonces, yo si desarrollo una, a la vez también va a estar fortaleciendo la otra. Ya, por eso que también es importante en muy pequeños también cantarles a nuestros niños. Ya, y el cantarles también va a ayudar a ellos a acceder a nuevos vocabularios. Ya, también la música ayuda en la expresión corporal. Ya, la interacción social. ¿Por qué la interacción social? La música es un modo de expresar sentimientos, ¿cierto? Lo emocional. Si yo sé expresar mis sentimientos, también voy a saber reconocerlos de otros. Ya, entonces también voy a ir desarrollando habilidades sociales. ¿Qué? Me van a ayudar a la interacción social, ¿cierto? Que esta sea más eficaz con mi entorno. La música también desarrolla en el desarrollo motor y la coordinación, ¿ya? También la disciplina y ayuda también en el plano sensorial auditivo. Claro, porque tenemos que escucharla. Entonces, obviamente que desarrolla mucho, mucho ese sentido. Pero además, ¿sabes qué, Rocío? La música tiene muchos beneficios también a nivel de nuestra salud física. Por ejemplo, la música reduce los niveles altos de presión. La música también reduce el dolor, disminuye el estrés, estimula nuestro cerebro, nos provoca tener sueños mucho más reparadores, favorece el aprendizaje y también mejora la depresión. Así que imagínate todos los beneficios que tiene la música. Y en este tiempo en que estamos en la casa y no podemos salir ni hacer actividades al aire libre, podemos escuchar música. O sea, la música está ahí. Es algo sencillo, es algo que podemos acceder fácilmente a través de la radio, la televisión, internet. Hay aplicaciones. Entonces, cada uno ahí tiene a la mano una herramienta tremendamente valiosa como es la música. Pero también, además de la música, esto va de la mano con otra cosa, con el baile, ¿cierto? Otra cosa súper fácil para antes. Sí, pues entretenido bailar y en familia. Si tenemos que buscar cosas entretenidas, vamos a hacer ahora en casa, en cuarentena. ¿Y aprovechando? La música, sí. La música y el baile nos vienen como anillo al dedo. Así que, Rocío, cuéntanos. A ver, ¿qué beneficios también nos traería al baile así como la música? El baile, también. También mejora la electricidad, ¿cierto? Estimula la circulación sanguínea, como tú lo decías, también con la otra rama artística. Fortalece el sistema respiratorio y óseo. Promueve el equilibrio y los reflejos. Imagínate, Carolina, ahora tenemos tantas variantes, por ejemplo, esta zumba, ¿cierto? Que une el tema del baile y está muy de moda con la música. Además, hay harto tutorial para ver de distintos tipos de baile, donde uno desde la casa prende el computador y empieza a hacer paso de baile. Sí, que no podemos hacer actividad física al aire libre. Entonces, el baile nos viene muy bien y trae hartos beneficios. Claro. Entonces, Carolina... Así que, si en algún momento durante estos días de cuarentena no saben qué hacer, ya saben, pues no duden, crear arte. Esa es la idea. Bien. Porque los beneficios que nosotros les acabamos de mencionar son bastante buenos para la salud y también van a ser más entretenidos estos días de encierro y de cuarentena. Claro. Carolina, y aquí... Y aquí hay hartas ideas, ¿cierto? Y yo quiero entrometerme un poco y quizás también a nuestros auditores poder darle ideas para hacer cosas con los niños en casa y en familia, ¿cierto? Sí, por eso es lo más importante. Sí, y hay que aprovechar este tiempo ya, aunque estemos todos aburridos, mirar el lado bueno también y sacar provecho que tenemos nuestras familias, al lado y están sanitos, ¿cierto? Y esperemos que... Además que yo creo que los papás necesitan ideas, Rocío, de qué hacer, pues si también a ellos se les agota la creatividad y el cansancio de estos días los estresa. Entonces, la idea es que tú ahora nos digas así como ideas concretas de qué pueden hacer los papás con los niños y ojalá que esto sea en familia y todos se beneficien, pues no solamente los niños, sino que los chicos y los grandes. Claro. Como hemos hablado, de todas maneras, incentivar la creatividad, la actividad artística, ¿ya? Estas son ideales, ¿ya? Porque en la casa no se necesita nada, no se necesita material en sí, ¿ya? Tampoco mucho espacio. Podemos sacar lápiz, plumones, témpera y todo eso, lo que tengamos a mano poder usarlo y dejar fluir nuestro lado artístico, ¿ya? Y para los que son un poquito más grandes, quizás también facilitarles tijeras, pegamento para hacer collage. Las cartulinas, Carolina, también son una buena opción ya para hacer obras de artes familiares en conjunto, ya donde puedan colaborar y participar entre todos. Sí, que esa es la idea, Rocío, que todos participen porque estos beneficios son para todos como lo hemos dicho. Y también hay otras cosas más, o sea, si no son tan buenos como para la arte es plástica, el dibujo, la pintura o los lápices, yo les doy la idea de que pueden cantar, escuchar música y bailar en familia. Por ejemplo, armar una pequeña discoteca, ¿cierto? Pero una discoteca que se pueda hacer con la gente que vive en la casa. Claro, obviamente. No una fiesta clandestina. No vamos a hacer un llamado a hacer una fiesta. No hay gente de afuera ni visitas, no. Solamente las personas que compartimos el mismo hogar podemos poner música, bailar un ratito, ¿cierto? Desde, no sé, La Vaca Lola hasta la última canción que esté de moda. Y distintos géneros musicales, pues ahí cada uno va viendo cuál es la música que le gusta más. A lo mejor de repente a los papás les gustará más el rock and roll, una cumbia, a los niños, no sé, a veces les gusta más el reggaetón y las músicas que están más de moda en estos tiempos. Pero la idea es esa, es compartir, divertirse y la actividad física que tiene el baile también. Entonces, hacer un karaoke también es una buena idea. Entretenido, Carolina. Con un concurso de cantos familiares, ¿cierto? Sí, súper entretenido. Este fin de semana yo tengo pensado hacer un karaoke aquí en mi casa. Así que vamos a empezar a afinar la voz para ver quién gana el concurso de cantos. Eso me gustaría escucharlo. Oye, pero darnos más ideas. Sí, y también sacar provecho. Por ejemplo, hacer tutoriales para aprender alguna disciplina nueva. Y aquí, Carolina, es donde debemos sacar provecho a las maravillas del internet. A ver, cuéntanos más sobre eso. Sí, hoy en día nos están abriendo las puertas a aquellas disciplinas que siempre quisimos hacer, ¿cierto? Y por X motivo no nos dimos el tiempo. Estas pueden ser, por ejemplo, manualidades, artes plásticas, pintura, canto, baile, lo que queramos. En redes sociales está todo, está todo el material. Hay muchos profesores que están haciendo clases gratuitas y hay que sacarle provecho. En particular, yo empecé un curso de lettering. No sé si conoces el lettering, Carolina. Oye, algo he escuchado sobre eso y creo que hay mucha gente que está involucrada en eso. ¿De qué se trata? Bueno, es crear letras. Enseñar diferentes tipos de letras usando pinceles, destacadores, plumón, plumas, lo que tú quieras. Es muy entretenido. Me lo tienes que enseñar estos días también entonces porque son actividades que sin duda que aumentan también la creatividad y nos sirven para bajar el estrés del encierro por la cuarentena. Claro. Sí, pues entonces la idea es invitarlos a que ustedes se descubran y exploren actividades artísticas como las que les hemos propuesto el día de hoy, ¿cierto? Donde lo esencial no es el resultado a nivel estético. O sea, no pintar a ser una gran obra de arte ni para que nuestro cuadro quede en un museo, sino lo que tienen que disfrutar es lo que van a experimentar cuando estén creando y que irán viviendo en el camino este proceso creativo y expresivo. ¿Ya? No se necesitan habilidades artísticas ni experiencias anteriores en el área. En cambio, sí se requiere tener apertura y tener deseos de experimentar sensaciones de calma, tranquilidad y refugio. Ya la actividad artística pueden realizarla de forma individual, grupal, juntos, en la familia, como ustedes quieran. Y lo mejor es que para esto no hay edad. Así que desde el más chico hasta el más grande, todos pueden ir intentando indagar más en qué tipo de arte les acomode y qué les gustaría hacer. Claro Carolina, y también ver que van a ir viendo cada vez que realicen una actividad artística que el resultado final va a ser diferente. Ya porque esto también va a depender de la armonía, la tranquilidad y el estado de ánimo que tenga la persona en el momento de practicarlo. Estas actividades nos van a llevar a hacer cuenta de sus propias capacidades para afrontar las adversidades que nos pueda presentar el día a día. Ya fortalece en consecuencia y nos ayuda también a refugiarnos. Ya cuando usted siente que lo necesita, es súper importante saber identificar cuándo yo me siento mal y saber también cómo refugiarme. Claro, y que en esos momentos en que nos podamos sentir mal, existe hoy día también esta herramienta que hemos dado a conocer el día de hoy, las distintas expresiones artísticas. Es por eso que esperamos que el tema del día de hoy haya sido de su agrado. También invitarlos a que pongan en práctica, sin miedo, sin ansiedad, el atreverse a hacer cosas nuevas, a experimentar en las distintas áreas que hoy día hemos ido recorriendo y conociendo, desde la pintura hasta el baile, el canto, el teatro incluso, o la escritura también. También me gusta harto lo que es escribir y me sirve también en esos momentos en que me siento más complicada. Así que invitarlos a estar atentos a los próximos programas que estaba realizando nuestro equipo de apoyo, ya que van a poder seguir obteniendo herramientas para sobrellevar de la mejor forma estos días de cuarentena. Claro, Carolina, y también invitarlos, hacerles una gran invitación. ¿A dónde te van? Quiero saber, ¿a dónde nos vas a invitar? A visitar YouTube. Carolina, ya contarles que hay un taller que está arriba ya de nuestra compañera Jazmín Orfiz, que es la terapeuta ocupacional, donde nos va a entregar herramientas para desarrollar el arte de terapia. Ya nos va a ir capítulo a capítulo dándonos ideas cómo poder desarrollarla bien. Pero perfecto, no me lo pierdo. Yo te juro que terminando el programa, lo primero que voy a hacer es ver los talleres que nos está haciendo la tía Jazmín de arte de terapia. Creo que ahí hay muchas, muchas ideas. Así que hay que dejar extensiva esta invitación para que descubran todos los talleres que hay ahí en la página del colegio de YouTube. Les mando un abrazo grande a todos. Espero que les haya gustado mucho el programa. Un abrazo a la distancia a ti, Rocío. Igualmente, Carolina. Con gusto compartir este espacio junto a ti. Y nos volvemos a escuchar en un próximo programa. Que estén muy bien. Chau, chau. Carolina, un momento. Todavía no. Dar el agradecimiento a todos los que nos escucharon, ¿cierto? Y también Transbambalina, nuestras compañeras, ¿cierto? Jimena Molina, fonaudióloga, que también estuvieron aportando mucho en este programa. Macarena Frías y Jazmín Ortiz. Ya hartos besitos para ellas también, que también participaron con harto cariño. Exactamente. Sin ellas, esto no habría sido posible. Así que un aplauso también para todo el grupo de profesionales que hizo posible este programa. Abrazo a todas. Besitos. Que estén bien. Chau, Carolina. Un beso a todos. Que estén bien. Chau, chau. Chau, chau.